Sé que te has roto el corazón tú misma, de tanto amarte mal y querer coserte deprisa. Pensaba no volver a merodear por tu cabeza, pero necesitas escucharme. Tú, persona que ha llorado por su carne, tú, persona que no se acepta, tengo un mensaje para ti, que viene en prosa y se pronuncia quiérate mucho. Seguramente no has querido verte ni a oscuras, te has escondido tras el espejo, te ha dado vergüenza verte desnuda y no has querido mostrar esas curvas que son como olas para mí. Ojalá llegues a quererte bien algún día, a quererte de verdad, de verdad y sin retoques, a abrirte el corazón de par en par y abrazarte cuando los lobos te gritan por la noche. Me da igual qué forma tengas, eso solo es una etiqueta para hacerte daño. Así que acéptate y bésate cuando te juzguen por fuera, que tu cuerpo es de tu propiedad y se merece cariño, respeto, primero el tuyo, después el de la gente. Que quien te ame se enamorará locamente incluso de tus curvas, de tu rostro, de los kilos de menos o de tu piel. Que no te compares con lo idílico, que lo natural se encuentra en tu sonrisa, por eso te digo que aunque no pensaba volver a pasarme por aquí, necesito que te des cuenta que vales más que las tallas, los números y los espejos, que la vida se come en un bocado y que si quieres ser feliz, dejes de medirte la cintura y los miedos. Tú, persona que ha llorado por su fachada, a mí me gustas más así. Sincera, libre, valiente, esbelta o no, modelo o no, eso me da igual. La perfección se encuentra en los lunares y en la risa diaria. Quírete mucho para estar a prueba de balas e insultos. Muérdete las inseguridades y piensa fuerte, que cuanto más confíes en ti, más bonita es la vida.